La plantación de árboles navideños en México tiene una importante rentabilidad y contribuye a mejorar la economía del medio rural. Al comprar un árbol de Navidad sembrado en México se activa la economía del sector rural, porque estas personas invierten por lo menos 8 años desde que lo siembran hasta que lo cosechan. Un árbol de Navidad que fue sembrado en México tiene un certificado de Semarnat, donde autoriza que se corten esos pinos para su uso como árbol navideño. La demanda en Jalisco es de 400.000 pinos navideños, por lo que tiene un amplio potencial para la plantación de estas especies en las zonas de bosques templados de la Sierra Occidental, Meseta de Tapalpa y Sierra del Tigre. Las especies que se promueven para su cultivo son pinabete, pino prieto, pino piñonero y pino vikingo. Se pretende que una vez terminada la Navidad, el arbolito no se vaya a la basura, por lo que hay un sistema de recolección para que se pueda incluir a un programa de compostaje, debido a que es pura materia orgánica para producir más árboles. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.